Este es el mes de héroes y princesas. ¡Unos días a todos! Vas a tener que ser muy valiente para acompañar la serie de Aladín. Y zambullirte en el mar para vivir aventuras junto a la serie de La Sirenita. De lunes a viernes por la mañana, Aladín y Ariel te esperan. En el mes de héroes y princesas. Aladín y la Sirenita. Lunes a viernes, 12 p.m. México. ¡Gracias!